Hola que tal mis amigos de Gol Viral, sean todos bienvenidos a un contenido de este tu espacio. Universitario lo ganaba, pero en los minutos apareció Gabriel Costa en Alianza Lima para decretar la igualdad en el Estadio Monumental. Emociones en todo el cotejo. Universitario recibió a la tienda de Alianza Lima en el marco de la ida de la final de la Liga 1 Betson 2023. El partidazo de Universitario de Deportes contra el elenco de Alianza Lima, el clásico, se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Ate y quedó igualado a uno. Los cremas lo ganaban hasta los minutos finales, pero su superioridad no la vieron reflejada en el marcador. En Universitario fueron claros dominadores del cotejo. Sometieron a su rival de turno en todas las líneas desde los primeros segundos del encuentro, sobre todo con un Piero Quispe inspirado y encargado de la creación de juego de su conjunto. Se anuló un gol de Alex Valera por una falta previa en el primer tiempo ante el portero Ángelo Campos. Sin embargo, en la segunda mitad, el Internacional con la selección peruana apareció para poner por delante a su conjunto. A los 63 minutos, se cobró un penal para la U debido a una mano de Hernán Barcos. El árbitro Kevin Ortega fue al bar y cobró la pena máxima para los merengues, por lo que Valera se paró al frente de la pelota y remató de zurda. Gol con suspenso. Es más, el cuadro que dirige Jorge Fosati continuó con su control del juego, pero al no poder anotar nuevamente el DT del cuadro local hizo cambios para mantener el resultado. Ingresaron Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Luis Urruti y Emanuel Herrera. No obstante, ya en el tiempo de descuento, en el minuto 94, en una buena contra Brian Reina apareció por izquierda y el balón le cayó a Gabriel Costa, quien solo en el área pateó y venció la valla del arquero José Carballo. En Universitario de Deportes no lo podían creer. Y es que si bien fueron más que su compadre en esta oportunidad, se queda con las manos vacías de cara a la vuelta. Hay que tener en cuenta que la segunda final se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva del Distrito de la Victoria el miércoles 8 de noviembre. De quedar empatado, iremos directo a la tanda de penales. He dicho una y mil veces, ninguna propuesta descalifica a la otra. Ninguna. Todas son válidas. Todas las propuestas son válidas en la medida, en la justa medida que tenga resultado. La Riera no perdió en la altura. Disputó tres partidos en el Cusco y uno en Juliaca. Ganó, empató dos en el Cusco. Ganó uno. Ganó en Juliaca. Alianza nunca había ganado en Juliaca. Ganó la Riera. Ganó en Trujillo. Y Alianza con la Riera es el mejor visitante y es su método, es su forma. No luce, no luce. Pero te amarra. Yo leía que la gente carajo, ni que fuéramos reinosos, ni que fuéramos seleccionados. Bueno, ahí está. La U, a la U le faltó contundencia. Dominó el partido. Hay que decirlo, ¿no? La U no dominó el partido. La U nos hace ver mal. La U nos hace ver mal. Y Alianza lo que tuvo fue esto. Aún perdiendo uno a cero, en el peor de los escenarios, tenías que estar tranquilo y no recibir el segundo. Porque el uno a cero lo podías igualar. Pero en este tipo de finales, ya hablar de dos goles de diferencia ya es puta. Sabes que tengo que hacer tres. Ya cambia tu mentalidad. Cambia. Repito, yo no estoy. Repito, subrayo. Resalto. Yo no he caído en el triunfalismo. No. Terminaron los primeros 90 minutos. Yo lo estoy tomando como que ahora es final única. Es final única. Y la final única es amateur. Yo lo tomo así. Yo lo tomo así. Y así lo tienen que tomar el peor de Alianza. Muchachos, final única. Ya está. Olvidémoslo de lo que pasó en el Monumental. No existe el partido. Acá se define todo. Acá se define todo. Este sábado, en el Estadio Monumental, Alianza Lima y Universitario de Deportes igualaron 1-1 en la primera final de ida de la Liga 1 Betsan. A pesar de que en cierto momento parecía que la victoria se inclinaba hacia el equipo merengue, la igualdad a favor de los blanquiazules se materializó en los minutos finales gracias a un gol de Gabriel Costa, quien había ingresado al campo poco antes. En este contexto, Mauricio Larriera, el entrenador del cuadro blanquiazul, señaló, en una conferencia de prensa postpartido, que en varios momentos sus dirigidos enfrentaron dificultades, pero el tanto a favor dejó abierta la final de cara al partido del miércoles en Matute. El estratega manifestó que obtuvieron un resultado extremadamente valioso gracias a la determinación de sus jugadores, en un partido que les resultó complicado y en el que en ocasiones se vieron sometidos por el rival. El DT señaló que después del primer gol anotado por Alex Valera, los íntimos ajustaron ligeramente su rendimiento, lo que les permitió generar más oportunidades de ataque. La reflexión que considero del partido es que logramos un resultado muy valioso a través de la rebeldía de los futbolistas. Corregimos un poco con el cambio de sistema y tuvimos por momentos la pelota y acercamientos al área rival y me pone contento por Gabriel Costa. No tengo duda que fue un partido durísimo, que fuimos superados y termina con un empate que no es de justicia. A veces se juega como se quiere y otras como se puede, expresó Larriera. Hay muchísimas cosas por corregir, de parte del comando técnico, muchos aspectos, pero el equipo corre y mete. A veces no jugamos de la manera que queremos, pero sigo asumiendo la responsabilidad total y espero que esa misma responsabilidad me ayude a hacer un mejor partido el miércoles en nuestra casa y que las herramientas nos lleven a conseguir una victoria en casa, agregó el uruguayo. Tras el pitazo final, el entrenador Jorge Fosati se refirió a la igualdad y aseguró que irán con todo a buscar la victoria en la vuelta. En primer lugar, el estratega uruguayo se mostró sorprendido por el resultado final, pues su equipo fue superior en gran tramo del partido. Además, el cuadro de la victoria apenas tuvo un par de remates en los 90 minutos. No tengo otra forma de explicar el partido que decir que el fútbol tiene estas cosas. Por eso uno como tiene cierta experiencia nunca prometo resultados, siempre prometo que vamos a dar el máximo, comentó al respecto. Es muy difícil que se pueda dar un partido con tanta diferencia y lo digo con el máximo respeto al rival porque, sinceramente, no se me ocurre qué tendría que corregir para el miércoles en el punto de vista futbolístico, agregó en la conferencia de prensa. Durante mis años de experiencia he visto muchas cosas. Me comprometo que siempre daremos lo máximo y viendo a mi equipo me siento orgulloso, apuntó el experimentado entrenador Charrua. Y ahora es como que en la final se juega a plaza única y matute, listo. Se capeó el temporal, pasó el primer partido, Alianza hizo su partido, que probablemente no nos haya gustado, que probablemente hayamos puteado durante el partido, pero al final de los 90 o más de 100 minutos entre primer tiempo y segundo, puta, hizo su negocio. Pero es un negocio que va a ser redondo en la medida de que Alianza gane en Matute, gane en Alejandro Villanueva. Entonces, tranquilos, tranquilos, que no nos gane la soberbia. ¿Y tú crees que fue un justo empate en esta gran final entre la U y Alianza Lima? Déjanos tu opinión abajo. Nos vemos muy pronto mi crack futbolero de gol viral.